Mariposa Mariposa quiere bailar Mariposa quiere gozar Mariposa quédate aquí Mariposa helps me to be free Mariposas rotas son bien limitadas Mariposas rotas no va a mi culado Mariposa quiere bailar Mariposa quiere gozar Mariposa quédate aquí Mariposa helps me to be free Maritas rotas can't take me anywhere Maritas rotas go soar through the air Mariposa quiere bailar Mariposa quiere gozar Mariposa quédate aquí Mariposa helps me to be free Bella mariposa baila de flor en flor Bella mariposa sembrando paz y amor Quiere bailar Quiere bailar, quiere bailar De flor en flor, quiere bailar Quiere bailar, quiere bailar Quiere bailar, quiere gozar Quiere bailar, quiere bailar She wants to dance, she wants to play Quiere bailar, quiere bailar Quiere bailar, quiere bailar Siempre a compás, siempre a mamón Quiere bailar, quiere bailar Mariposa siempre salga Si a donde voy y llegaré Quizás me tardé pero me seré Quiere bailar Quiere gozar Eres amor Y eres paz Quiere gozar Quiere bailar Quiere gozar 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 Quiere gozar